hola cocinillas soy Eva de mi canal repostería positiva hoy vamos a aprender a hacer un dibujo del erizo sonic con fondant utilizaremos la técnica puzzle si al final del tutorial os ha gustado el vídeo os estaría muy agradecida si me dejarais un like y no olvidéis suscribiros este es el dibujo que he elegido para el diseño de esta tarta así que a continuación haré las plantillas os voy a dejar el enlace al vídeo en el que explico cómo hacer este tipo de plantillas abajo en la descripción del vídeo vale justo encima de donde ponemos los comentarios y así le podéis echar un vistazo por si acaso aún no lo habéis visto de acuerdo muy bien pues voy a hacer las plantillas y ahora os enseño cómo quedan genial pues ya tengo la plantilla hecha yo no quería que llegara hasta los pies la quería cortar por aquí así que no la he terminado vale hasta abajo del todo pero vosotros podéis dibujar los pies también y recortarlos no hay ningún problema luego he hecho plantillas chiquititas de las partes que van en colores distintos los puños los ojos el hocico vale veis esto sería el hocico y luego la orejita pues es que como quiero que salga un poquito en relieve la he hecho también para hacerla después muy bien chicos pues ya tengo las piezas recortadas veis que chiquititas de la he hecho aquí los guantes los ojitos la oreja los brazos que os comentaba que son muy sencillos y la barriguita para la barriguita no tenéis más que coger una bolita de fondant vale vais haciendo una bolita la aplastáis entre los dedos vale es así con la tinta y ya le vais dando la forma así entre vuestros mismos dedos una forma un poco de gota vale vais haciendo la forma así y yo lo que hago es para asegurarme que va a tener el tamaño adecuado es que lo comparo o con la plantilla vale poniendo la plantilla por ejemplo encima o me fijo el dibujo que siempre lo tengo a mano para poder ir comparando el siguiente paso será colocar todas las piezas juntas como si se tratara de un puzzle vamos a utilizar pegamento comestible para ir pegando las piezas pero si no tenéis pegamento comestible que ya hemos comentado en otros vídeos que se hace o se puede hacer con cmc no pasa nada simplemente con que humedezcáis un poquito el pincel con agua eso servirá de pegamento no 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 bueno pues vamos a seguir con la boca y con la nariz como la boca es tan pequeña en vez de hacernos una plantilla vamos a coger un poquito de fondant blanco y lo vais a ir modelando con las manos vale le tenéis que ir dando forma así poquito a poco os fijáis siempre del dibujo y lo vais modelando así con los dedos vale hasta que tenga esta forma y la nariz pues igual de hecho la nariz es muy sencilla yo he cogido un poquito de fondant hecho una bolita y luego pues la he ido alargando un poquito vale entonces ahora lo único que tenemos que hacer es pegarlo sobre lo que ya tenemos hecho luego la boca si veis tiene una pequeña línea sería muy difícil pegarla y después dibujar la línea así que vamos a trazar la línea con un rotulador de tinta comestible y después vamos a pegar la boca en su lugar y con paciencia vamos a ir dibujando los dedos en los guantes y y Sonic tiene los ojos verdes o al menos en el dibujo que me han pasado a mí que me han pedido que haga sale con los ojos verdes así que vamos a necesitar unas cantidades muy pequeñitas de acuerdo de fundan verde yo aquí ya he hecho uno de los otros ojos bien, pues ya tenemos a nuestro Sonic terminado espero que os haya gustado mucho el vídeo que os haya sido muy útil y nada lo dicho que muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!